El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde Enlace Noticias con la información más importante de las últimas horas en Barranca Bermenja y la región. Iniciamos con titulares. Un hombre muerto y una mujer herida deja un ataque sicarial en medio de la caravana de Halloween en el puente Guillermo Gaviria. Autoridades se pronuncian con respecto al hecho. Se cumple un mes de la tragedia en el sector de Pozo 7, que afectó a varias familias del barrio Villaplata. La prioridad ahora es reconstruir las viviendas. Un cese de actividades. Por más de 48 horas llevan a cabo estos sindicatos de educadores del distrito de Barranca Bermenja. En minutos, espere todos los detalles. En alerta máxima se encuentran los organismos de socorro en el distrito por incremento en el nivel del río Magdalena. Este jueves se llevarán a cabo diálogos vinculantes en la Universidad Industrial de Santander. El gobierno nacional escuchará las quejas y necesidades de la comunidad. En los deportes. En la cancha Libertadores se realiza el primer torneo fútbol 6 mayores de 40 años. Tres goles a cero ganó el equipo Barranca Bermeja FSC ante el equipo de Nariño. Una victoria más que suma el equipo local. Y al cierre, Mujer Barranqueña concursará en Reinado Mis Plus Ais Colombia en Costa Rica, donde espera ser la ganadora de este certamen. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos enlace Noticias. Un hombre muerto y una mujer herida deja un ataque sicarial en medio de una caravana de Halloween en el puente Guillermo Gaviria Correa. Este lunes, en horas de la noche, se registró un atentado sicarial en el puente Guillermo Gaviria, límite entre el municipio de Yondó y Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron en medio de una caravana de motocicletas por el día de Halloween, dejando como resultado un hombre muerto y una mujer herida. La víctima mortal fue identificada como Jack Holman Rincón Mejía, de 32 años de edad, quien a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida producto de dos impactos por arma de fuego. La mujer que resultó herida también hacía parte de la caravana y recibió dos impactos en su rostro, por lo que fue trasladada a un centro asistencial de la ciudad. Según versiones, la caravana volvía del vecino municipio cuando sujetos aprovecharon la multitud para cometer el homicidio. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las respectivas labores. Las autoridades se pronunciaron con respecto al hecho violento ocurrido en medio de una caravana de Halloween. El día de ayer, en la vía que conduce de Yondó a Barranco Bermeja, se presentó un hecho donde pierde la vida una persona de sexo masculino y una mujer lesionada por proyectil de arma de fuego. Al parecer, estas personas participan en una de las caravanas de motocicletas por celebración del 31 de octubre, siendo interceptado por personas desconocidas quienes se movilizaban en motocicleta. Es de resaltar que estos hechos son materia de investigación. Asimismo, agradecemos a la comunidad que nos suministra información a través de la línea 1-3 que nos conlleve a esclarecer este hecho. Y se cumple un mes de la tragedia en el sector de Pozo 7 que afectó a varias familias del barrio Villa Plata. La prioridad ahora es reconstruir estas viviendas. Hoy se cumple un mes de la emergencia registrada en el barrio Villa Plata, sector de Pozo 7 en Barranca Bermeja, en el que muchas familias resultaron damnificadas, viviendas inhabitables, niños y adultos heridos. Donde el buen corazón de los barranqueños, de odio de espera y de inmediato se hicieron notar las ayudas para estas familias. Hoy, un mes después, enlace noticias se dirigió hasta el lugar y habló con el subsecretario de gestión de riesgo y desastres. Y esto fue lo que dijo. Bueno, lo importante es aclararle a la comunidad que una emergencia se compone de tres fases. La primera fase ya la atendimos, que fue la atención inmediata. La alcaldía de Barranca Bermeja brindó las ayudas humanitarias. Se entregaron 265 tejas de eternit y láminas de zinc. También se entregaron 200 mercados. Por el lado de la gobernación se recibió apoyo en 200 láminas de zinc. Y estamos esperando la posibilidad que el gobierno nacional también haga presencia con las ayudas. Valoramos después de un mes la generosidad que tuvo todo el pueblo Barranca Bermeja en las ayudas humanitarias. Y hoy, un mes después, podemos decirle a la comunidad que estamos alistando todo el componente jurídico que nos permita seguir brindándoles ayudas humanitarias, pero ya no en alimentos, sino en banco de materiales. Como este es un sector que aún todavía no está legalizado, pues tenemos que brindar este tipo de ayudas a la comunidad. Por otra parte, la comunidad recuerda este momento como algo difícil de superar. Dolorosa, le digo la verdad, que anoche estaba soñando con un incendio, que uno queda como con las cosas en la cabeza, que no se le olvida a uno eso. Y yo no lo olvida nunca a uno. Y sí, y qué, ayudarle a los vecinos que miren que todavía no les han dado, no les han parado la casita, que uno le da cosas con los vecinos que no tienen su casa. Que a veces ellas dicen que pasan y por ahí lloran por la casa que no tienen ande de vivir. A uno le da cosas. ¿Cuál es el mensaje que le envía el gobierno? Que los ayude, los ayude a la gente que no tiene la casa todavía. Yo que tengo mi casita, pero mi casa también le falta. Pero le pido que los ayude, los que no tienen las casitas con cemento, ladrillo, varillas, que es lo que necesita, la gente necesita. Todavía hay mucho por hacer en este sector afectado por la fuerte explosión del pasado primero de octubre, pero poco a poco y con la ayuda de la administración municipal y la comunidad barranqueña, se ha podido brindar apoyo en este sector. Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, en Santander y en el país. Una educación para la ciencia y la investigación. Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. En otras noticias, el sindicato de educadores de Barranca Bermeja llevaron a cabo una protesta afuera de la alcaldía en contra del servicio de atención a salud hacia los docentes de la región. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, se encuentra desde el lugar de la noticia ampliándonos este paro que durará 48 horas que lidera el sindicato de educadores de Santander. Adelante, Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros en estudio y buenas tardes a toda la comunidad de Barranca Bermeja que está conectada a través de Enlace Noticias. Nos encontramos a las afueras de la alcaldía distrital de Barranca Bermeja porque aquí sindicatos de educadores llevan a cabo una manifestación, una protesta por más de 48 horas debido a la mala prestación de salud. Nos encontramos con una de las representantes que nos hablará sobre este tema. Muy buenas tardes y coméntenos acerca de este tema. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lavin Morón Duarte. Hago parte del sindicato de educadores de Santander, comité municipal Barranca Bermeja y aquí estamos junto con los otros compañeros y compañeras de los otros sindicatos como ACEN, USTRAD y ASINDE que nos hemos convocado a nivel departamental y a nivel local para decirle al gobierno nacional y para decirle a la prestación del servicio que por favor nos atienda. Hemos hecho muchas reclamaciones, hemos exigido de que se cumplan los términos de referencia que están firmados en el contrato para nuestra prestación del servicio pero ya han sido muchas las mesas en las cuales nos hemos sentado para mejorar pero no hemos visto realmente la mejora. Seguimos con las situaciones de las citas especializadas que no nos dan seguimos con los pendientes de medicamentos que no nos los entregan a tiempo y todo esto hace que se deteriore nuestra salud. Entonces le estamos hoy expresando no solamente al gobierno local, al gobierno nacional y al gobierno departamental sino que también a la prestadora de salud que por favor cumpla con lo que debe cumplir con la prestación excelente y de calidad al servicio médico. ¿Hasta qué hora van a estar aquí a las afueras de la alcaldía distrital y también si los estudiantes en estos momentos no están en jornada estudiantil? Claro, como es un paro pues los maestros estamos en la calle exigiendo nuestra prestación del servicio es decirle a la comunidad que estamos aquí no porque queramos es realmente porque un maestro enfermo no puede ir a dar una clase efectiva, de calidad, con condiciones nosotros queremos estar bien, queremos estar sanos y para eso necesitamos una buena prestación del servicio. Hoy estamos aquí al frente de la alcaldía y haremos la movilización hacia las instalaciones de Avanzar Fox donde nos prestan nuestro servicio de salud. Muchas gracias, esos eran los representantes de educadores que se encuentran acá a las afueras de la alcaldía como ustedes están viendo en las pancartas, este es el anuncio que ellos hacen al gobierno nacional, departamental y local para que prontamente se solucionen estas cuestiones de salud. Nosotros estaremos al tanto para ampliar esta información y por supuesto una respuesta oportuna por parte de la alcaldía distrital de Barra Carmeja y también las otras entidades a cargo. Informó Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo para Enlace Noticias. Gracias Carlos por su información y en alerta máxima se encuentran los organismos de socorro en el distrito por el incremento del nivel del río Magdalena. Este lunes se declaró alerta roja en el distrito de Barranca Bermeja por el incremento del nivel del río Magdalena. Los organismos de socorro se encuentran en alerta máxima para atender cualquier emergencia que se pueda presentar. Se declara la alerta roja en el distrito de Barranca Bermeja por los niveles de incrementos de agua en el río Magdalena. ¿Qué nos permite la alerta roja? Nos permite tomar acciones. Y en estos momentos todos los organismos de socorro estamos en alerta máxima de preparación y alistamiento para que en caso de que sea necesario evacuar familias sobre todo de la zona rural lo hagamos de manera anticipada y no esperar a que el río traiga situaciones adversas. A la fecha ya se han presentado algunas emergencias en sitios que históricamente han sido afectados por las lluvias e inundaciones. Tenemos las veredas que históricamente se han inundado cada vez que existe la temporada de lluvia. En estos momentos tenemos todas las veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón y también tenemos la Unión y Venecia, Nueva Venecia en el sector del Llanito. En estos momentos estamos ya tramitando las ayudas humanitarias de rigor para poder asistir a estas personas. Bueno, nosotros tenemos un censo registrado en la unidad de la primera temporada de lluvias que abarca no solamente lo urbano sino también lo rural. Y en ese censo que reposa en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tenemos 1.500 personas, familias reportadas afectadas por inundación. Como se han vuelto a inundar, ese censo sigue igual. En caso de emergencia, no duden en comunicarse a la Línea de Bomberos Voluntarios 119 o a la Línea de la Subsecretaría de Gestión de Riesgo y Desastres 313-326-4181. Y este jueves se llevará a cabo en Barranca Bermeja los diálogos vinculantes en la Universidad Industrial de Santander. El Gobierno Nacional escuchará las quejas y las necesidades de la comunidad. Los diálogos regionales vinculantes son un instrumento de planeación fundamentado en la escucha activa por parte del Gobierno Nacional a las comunidades con el objetivo de construir el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, el documento en el que se definen las metas del Gobierno a corto, mediano y largo plazo. Pensando en esta intención, se llega a Barranca Bermeja este jueves 3 de noviembre. En ese orden, todos los planteamientos y las necesidades que tienen las comunidades en las regiones se van a trasladar al Plan de Desarrollo, pero para ello la comunidad debe participar activamente, los diversos sectores sociales. Existen unas mesas importantes que ha planteado Planeación Nacional, pero de acuerdo a las necesidades de las regiones se van a establecer otras mesas. Y para ello hay una reunión previa con los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía. Decirle que la encargada del tema es la ministra de Minas y Energía, la doctora Irene Vélez, que va a estar acá el 3 de noviembre a las 8 de la mañana en la Universidad Industrial de Santander. Esta iniciativa consiste en la gestión de mesas de diálogo por parte del Gobierno Nacional, mesas en las que cualquier ciudadano o ciudadana podrán participar para que el Gobierno escuche sus necesidades, peticiones y propuestas. Lo importante es que es una entrada libre, no tiene ningún tipo de restricción, es decir, la comunidad de Barranca Bermeja y la región del Madrana Medio, con que hemos hablado varios municipios de la región, van a asistir ese día jueves 3 de noviembre a las 8 de la mañana en Allina UIS. Es bastante amplio, hay diversos sectores. Con la presencia de la ministra de Minas, temas como salud, educación, arte y cultura, deportes, fracking, transición energética, entre otros, serán tratados en estas mesas de diálogos vinculantes regionales, este jueves a partir de las 8 de la mañana en la UIS Barranca Bermeja. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Y recuerden que en www.enlacetelevisión.com usted podrá encontrar más información. Ya volvemos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.crom.com.co Promociones de aniversario en autoservicios La Quinta Milodoy Pack 6,900 pesos Aceite de girasol oleo cali 8,400 pesos Toalla de cocina favorita 45 hojas 1,000 pesos Límpido regular 5,500 pesos Detergente Fab en polvo floral 16,990 pesos Juntos hemos sonreído, soñado y hasta llorado de emoción Nos une el amor por un equipo Por una pasión deportiva Nos une una alianza que no se rompe Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada Y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña En esa, apoyamos a la región con la mejor energía Fortalecemos alianzas Celebra el aniversario 33 de La Quinta Y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 Por mercados mayores a 70,000 pesos Que incluyen 3 productos de las marcas patrocinadoras Más frutas y verduras Y participe en el sorteo este 28 de diciembre La Quinta Siempre premiando tu fidelidad ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores Ven y juega Torneos y campeonatos Eventos empresariales Colegiales Y celebra con nosotros tu cumpleaños o evento social Cancha Sintética Libertadores Reserva 312-676-3751 Detrás del Coliseo Luis F. Castellanos Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Promociones de aniversario autoservicio La Quinta Este martes primero y miércoles 2 de noviembre 20% descuento en toda la categoría para mascotas La Quinta Donde su platica rinde, rinde mucho más Aplican condiciones y restricciones Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado Ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio Y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios Con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales De gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención Que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo, seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us En Financiera como Ultrasan Nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades Donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente Y ofrecemos soluciones financieras En Financiera como Ultrasan Somos más que una cooperativa Somos una familia Promociones de aniversario en autoservicio en la quinta Suavizante suavitel primaveral 6,990 pesos Crema dental colgate triple acción 15,990 pesos Jabón protex vitamina 6,500 pesos Queso crema alpina 3,390 pesos Harina de trigo Haz de oro 1,100 pesos Sabías que Barranca Bermeja No solo es el corazón Sino el nuevo destino de inversiones de Colombia Pues te contamos Que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria La cual denominamos Barranca Bermeja Destino de inversiones Que se estará desarrollando El 2, 3 y 4 de noviembre En el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo Para que Barranca Bermeja Sea el destino de las oportunidades Somos turísticos Portuarios Industriales Multiculturales Y biodiversos Esta feria solo busca promover Alianzas estratégicas Con propios Nacionales E internacionales Que permitan fortalecer Los diferentes sectores económicos Del Distrito En el Colegio El Rosario Queremos que tus hijos sean felices Acompañándolos a descubrir Y a potenciar Todos sus talentos A través del trato personal E integral que brindamos En busca de la excelencia En nuestro colegio Tus hijos vivirán momentos inolvidables Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests Leave us friends Restaurante Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Este martes primero Y miércoles 2 de noviembre 20% descuento En toda la categoría Para mascotas La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Aplican condiciones Y restricciones Cárgate de regalos en Bestec Y prepárate para la temporada Más hermosa del año Celulares Audífonos Parlantes Portátiles Relojes Drones Monopatines Impresoras Visita Bestec En el sector comercial De nuestra ciudad Y a esta hora Saludamos en el set De enlace Noticias Al sargento Eduardo Puello Yepes Quien nos hablará Acerca de incorporaciones Para definir situación militar En la Armada Nacional Sargento Muy buenas tardes Para usted Bienvenido a nuestro espacio Y háblenos de los requisitos Necesarios Para poder prestar El servicio militar Con la Armada Buenas tardes Si soy el sargento Puello De la Armada Nacional Estamos invitando A todos esos jóvenes Que no han podido Definir la situación militar A que lo puedan hacer Con nosotros En la Armada Nacional Los requisitos Para los jóvenes Que estén interesados Ser colombiano De nacimiento Estar entre una edad De 18 Y menor A 24 años No haber definido Su situación militar Anteriormente No ser reinsertado De los grupos Al margen de la ley Y Haber cursado Mínimo Quinto De primaria Muy bien ¿Qué garantías Tienen estos muchachos Estos jóvenes Que presten el servicio Militar con la Armada? Estos jóvenes Que logren Ingresar a la Armada Nacional Tendrán una bonificación Mensual del 30% De un salario mínimo Legal vigente Se les satisfacen Todas las necesidades Como Dormida Alimentación Seguro de vida Durante el servicio Militar Los jóvenes Tendrán la oportunidad De poder Terminar el bachillerato Si no lo han terminado Durante el servicio Militar Y el tiempo Que presten el servicio Les servirá Para cesantías Y pensión ¿Y dónde pueden encontrar Más información Si están interesados? Bueno, todos estos jóvenes Pueden comunicarse Al número 321-489-0653 Repito 321-489-0653 Tenemos una convocatoria Para este viernes 4 En la ciudad de Bucaramanga Esos jóvenes De Barranca Bermeja Y sus alrededores Que deseen Presentarse Y definir su situación Militar con nosotros Se les apoyará Con los pasajes También pueden ingresar A la página www.astemarino.armaja.mil.com Por supuesto Hágale la invitación En ese momento A todos los jóvenes Que estén interesados Bueno, todos esos jóvenes Que no han definido Su situación militar Quedan cordialmente invitados Para la convocatoria Que tenemos Este 4 de noviembre En Bucaramanga Se pueden comunicar Al 321-489-0653 Siempre protegiendo El azul de nuestra bandera Bien, Sargento Pollo Muchísimas gracias Por su participación En el enlace de noticias En la tarde de hoy Estaremos atentos A toda la información Que se pueda generar Desde la Armada Nacional En otras noticias Se realizará intervención En la vía San Rafael de Chucurí En donde familias Tendrán una mejor calidad de vida La vía que comunica San Rafael de Chucurí Con Puerto Parra Se encuentra en mal estado Debido a las fuertes lluvias Que se han presentado Nos encontramos En la vía Que comunica San Rafael de Chucurí Con Puerto Parra En estas difíciles condiciones Se encuentran Debido a la ola invernal Que se está presentando En la zona Por esta razón El distrito de Barranca Bermeja Mediante la Secretaría De Infraestructura Ha movilizado Hasta acá Maquinaria Con la cual Se le hará Una intervención En la vía Para mejorar El paso De los 500 habitantes De esta población Y también Mejorar El tráfico De los agricultores Y sus productos Agrícolas Por esta razón Se iniciará Dicha intervención Donde más de 500 habitantes Del corregimiento San Rafael de Chucurí Serán beneficiados Vamos a hacer Una intervención Muy importante Que consiste En escarificar Realzar la vía Compactar Y cunetear Lógicamente Después de haber Hecho limpieza Y es un proceso Que se nos puede Estar demorando Si la lluvia Nos lo permite Si el tiempo Nos lo permite Y no llueve tanto En más o menos Unos 20 25 días Desde la Secretaría De Infraestructura Se dijo Que está proyectado Dejar lista La carretera En los próximos días El Departamento De Policía Del Magdalena Medio Logró la captura En flagrancia De dos sujetos Conocidos Con los alias De Majin Bu Y alias Bochi Presuntos integrantes De la banda Los Zetas Mediante diligencia De allanamiento Y registro Uniformados Del Departamento De Policía Del Magdalena Medio Lograron La captura En flagrancia De alias Bochi Y alias Majin Bu Por el delito De fabricación Tráfico Porte O tenencia De arma de fuego Y estupefacientes Se capturaron Alias Los Zetas En desarrollo Del Plan 1000 Actividad contra El Microtráfico Mediante diligencia De allanamiento Y registro Se logró La captura En flagrancia De alias Bochi Y Majin Bu También se le incautó O se les incautó Un revólver Calibre 38 Seis cartuchos Calibre 38 Cuatro libras De marihuana Doscientos mil pesos En efectivo Dos grameras Dos licuadoras Y un celular Estos sujetos Eran conocidos Como Los Zetas Y fueron capturados En desarrollo Del Plan 1000 Actividades contra El Microtráfico Alias Bochi Y Majin Bu Estarían vinculados Con actividades De tráfico Comercio De estupefacientes O sea Cocaína y marihuana Mediante la modalidad De domicilio Y expendio Los capturados Reistan antecedentes Por los delitos De tráfico De estupefacientes Y hurto calificado Los capturados Fueron probados De la libertad Y enviados A centro penitenciario El departamento El departamento De policía Asegura Que continúan Trabajando De forma mancomunada Con las fuerzas militares Fiscalía Y administración Municipal En pro de la seguridad De los barranqueños El coronel Henry Ramírez Entregó Balances de seguridad Y convivencia Del mes de octubre El departamento De policía Del Magdalena Medio Entregó Balances de seguridad Y convivencia Del mes de octubre En el distrito De Barranca Bermeja En el que manifiestan Que continúan Con la ofensiva Contra los diferentes Delitos Que afectan Especialmente El distrito Es de resaltar Que en el departamento De policía Magdalena Medio A través de las Diferentes Actividades Que se vienen Desarrollando Se lograron Un total De 171 Capturas 35 armas De juego Incautadas 16 motocicletas Recuperadas Más de 1.162 Kilos De marihuana Incautada Y más de 1.000 gramos De cloridato De cocaína Asimismo Registramos La reducción En los delitos De seguridad Ciudadana 24 casos Menos Por lesiones Personales Una reducción En el hurto A personas En el hurto De residencias Y también Se presentó Una reducción En el hurto De motocicletas Menos 17 casos En este balance Aseguran Que el trabajo Mancomunado Entre fuerzas Militares Fiscalía General De la Nación La alcaldía Municipal Y la colaboración De la comunidad Ha permitido La contención De los delitos De mayor impacto Y con esta información Hacemos la siguiente Pausa Ya volvemos Cafaba Te invita a viajar A través del tiempo Con la fiesta Retro 2022 Invitados Animador Amador Padilla DJ Germán Ávila Y Malón Tendremos los mejores Personajes Y música De los años 80 y 90 Premio A la mejor Pinta retro Show De medianoche Y personajes En vivo Lugares Pueventos Valor De la boletería Categoría A 6.800 pesos B 13.700 Adquiérenla En la carrera 17 Número 5136 Del barrio Colombia Te esperamos Promociones De aniversario En autoservicio La quinta Salchichón Premium La fazenda 17.800 pesos Salchichón Cerberón Y cenú 14.150 pesos Papel higiénico Scott Rindemax 11.500 pesos Toalla Cotex Nocturna Tela 13.990 pesos Duopac Losa Cream Limón Blancox 7.490 pesos En Barranca Bermeja Tenemos todo Para que inviertas En ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica Y Social Especial Gestora Catastral El corazón De Colombia Es un destino De oportunidades El lugar En el que Muchos confiaron Que invertir Es para siempre Un distrito Que es portuario Industrial Turístico Y biodiverso Estamos listos Para conectar Con tus negocios Te invitamos A Barranca Bermeja Destino de inversiones Un evento Con expertos Que te contarán Que la hace atractiva Para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos Te esperamos En expoeventos La gente De nuestra región Es amable Honesta Trabajadora Una raza pujante Que siempre lleva Una sonrisa En el corazón Por ellos Estamos comprometidos En cuidar El medio ambiente En innovar En renovar Con tecnología Transmitiendo confianza En el manejo Integral de residuos Desde el corazón De Colombia Veolia Renovando el mundo Eres la energía Que impulsa Este territorio La fuerza Que hace posible El desarrollo Para ti Y tu familia Por eso Te acompañamos Para que sigas Aportando El crecimiento De tu ciudad E invertimos Para incentivar La generación De empleo Y el progreso De las comunidades Barranqueñas Aportamos Al desarrollo De los futuros Profesionales Con el programa Becas Buena energía Para tu proyecto De vida Se benefician Estudiantes Universitarios De Barranca Bermeja En esa Iluminamos Cada momento De tu vida Y el futuro De la región Contigo Brilla el Magdalena Medio Y la bella Hija del sol Celebra con nosotros El aniversario Número 33 De Autoservicios La Quinta Desde el viernes 28 De octubre Al 20 De noviembre De 2022 Tendremos 60 Premios Semanales Ofertas Descuentos Y mucho más Para celebrar Nuestro aniversario La Quinta Donde su platica Rinde mucho más En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta De tus sueños Ven y conoce Nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito En 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha Nuestros bonos De descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único Taller autorizado Y venta de repuestas Originales Recuerda Estamos ubicados En la calle 49 Número 1225 GN Proyectos Trae un lugar pensado Para ti y tu familia Altos de Argelia Un proyecto De 195 viviendas De interés prioritario Casas De 40 a 45 metros cuadrados Sobre un lote De 72 metros cuadrados Ventas sobre planos Contáctenos En nuestras páginas web O al WhatsApp 315 799 5290 Promociones de aniversario Autoservicio La Quinta Este martes 1 y miércoles 2 de noviembre 20% descuento En toda la categoría Para mascotas La Quinta Donde su platica Rinde Rinde mucho más Aplican condiciones Y restricciones Crediaportes con Ultrasan Da el primer paso Te ofrecemos microcrédito Para transformar Tus sueños y metas Convierte tu pasión En una historia De grandes logros Crediaportes con Ultrasan Calle 49 Número 1671 Teléfono 602 6959 Liceo Blumwe Rodolfo R. Reynas Your best choice Education for science And investigation We raise leaders ProColombia And the world Nursery Free school Elementary And high school Your best choice Visit us En ProArranca Bermeja Con el respaldo ProColombia Estamos promoviendo La internacionalización De nuestras empresas Trabajamos para conectar A los empresarios De nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías Personalizadas Programas de formación Y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar El acompañamiento Para conquistar Los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más De estos programas Promociones de aniversario En autoservicio La quinta Toallitas húmedas Hoggies Manitos y caritas 4.990 pesos Pañal Hoggies Actic Sec Etapa 4 22.000 pesos Harina Pan Perlada 3.700 pesos Avena de Ojuela Don Pancho Extra contenido 3.600 pesos En la Cámara de Comercio Queremos que sus sueños Se hagan realidad Estamos comprometidos Con los comerciantes Y empresarios De los municipios Que atendemos Ofreciendo servicios Registrales Para la formalización De sus negocios Pulsamos el amor Por nuestra tierra La región Y la diversificación De nuestra economía A través de programas De fortalecimiento Comercial Y empresarial Ayudan a crear Mejores condiciones De negocios Y a tener Mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno Y empleo digno Para nuestros habitantes En una ciudad Competitiva Y próspera Cámara de Comercio De Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Barranca Bermeja Ha sido bendecida Por agua La Ciénaga San Silvestre Es nuestra Cuidemosla Su belleza Es única Es la mayor Reserva natural De agua De la región Y hogar Del manatí Y otras especies Hey Cuidemos nuestra Ciénaga Cuidemos nuestra Ciénaga Un mensaje De la litografía Y tipografía Barreto Llega la energía deportiva A Enlace Noticias Con el patrocinio De Innova Solar La energía solar Es una realidad En Barranca Bermeja Innova Solar Te ayuda a reducir El costo De tu recibo De energía Al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiate a Energía Solar Escribe al 300-797-6403 Y solicita tu cotización Innova Solar Saz Y en la cancha Libertadores Se realiza El primer torneo Fútbol 6 Mayores de 40 años En la cancha Libertadores Se juega El primer torneo Fútbol 6 Mayores de 40 años Donde compiten Todos contra todos Logrando que queden Cuatro equipos En la semifinal De esta competencia Que ya casi se aproxima Pues Le invitamos a la comunidad Para que vea Los días lunes Los días miércoles El campeonato Mayores de 40 años Que se juegan De 7, 8 y 9 Los días lunes Y los días miércoles Pues la importancia De organizar el torneo Es darle prioridad A los mayores de 40 años También darle La propaganda A la cancha Que como pueden ver En una administración nueva Entonces decidimos Organizar un torneo Mayores de 40 años El torneo Lo conforman Ocho equipos Quienes con mucha Pasión a este deporte Dejan todo en la cancha Cada vez que rodean El balón Tenemos aproximadamente 8 equipos Donde el campeonato Lo lidera TV Centro Y seguido La Policía Nacional Pues ya Para inscripción Abierta no Por lo que ya Estamos en la Quinta fecha De pronto para el Próximo torneo Que se va a hacer Un navideño Ahorita en diciembre El torneo Aproximadamente Empezó hace un mes Ya vamos en la Quinta fecha Yo creo que A finales de noviembre Ya tenemos Campeón En la Campeonato Veterano Pues la inscripción Jueve 200 mil 250 por equipo Se va a premiar El campeón El subcampeón El goleador Y la valla A finales de noviembre Se espera que finalice Este torneo Es por esto Que por parte De los organizadores Invitan a la comunidad Barranqueña A apoyar y disfrutar De cada uno De estos encuentros Programados Los días lunes Y miércoles En familia y amigos El gobierno Petro Reabre investigación A Federación Colombiana De Fútbol Y de Mayor Ante la negativa De negociar Con la Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales A Colfutpro Al respecto Habló Edwin Palma Vice Ministro De Trabajo El Ministerio Del Trabajo Desarchivó Una decisión Que se había Proferido Días antes De cambiar Este gobierno Y es la relacionada Con la negociación Colectiva Que han querido Han intentado Proponer La Asociación Colombiana De Futbolistas Profesionales Desde el año 2019 Consideramos En este Ministerio Que ha habido Una violación Al debido proceso Y hemos Reabierto La investigación Por negativa A negociar Por presunta Violación De los convenios 98 y 154 De la Organización Internacional Del Trabajo Garantizaremos El debido proceso Sin duda Alguna De la Di Mayor De la Federación Colombiana De Futbol Y tomaremos Una decisión Amparados En los convenios Internacionales En la Constitución Y en la Ley Y Barranca Bermeja FSC Ganó En el Coliseo Luis F. Castellanos Pero este triunfo No le alcanzó Para su clasificación Barranca Bermeja FSC Ganó 3 por 0 En casa Pero este resultado No le alcanzó Para la clasificación El equipo Petrolero Se impuso Con un juego De jerarquía En el Coliseo Luis F. Castellanos Dejando atrás Y superando A su rival Nariño Pero este esfuerzo No fue suficiente Puesto que el equipo Había caído En el partido De vida 4 por 0 Y estaba obligado A ganar O a empatar Para definiciones Desde el punto penal Fueron 3 goles En total Los que marcaron Los locales Y esto Le dio la clasificación Y el triunfo A Nariño Teniendo en cuenta El resultado Del pasado partido Y una mujer Barranqueña Concursará En Reynado Miss Plus 6 Colombia En Costa Rica En donde espera Ser la ganadora Magalí Hernández Sarmiento Es una mujer Barranqueña De 40 años De edad Residente del Corregimiento El Centro Quien ha dejado En alta Barranca Bermeja En la ciudad De Bogotá En el concurso Miss Plus 6 Colombia Este concurso Se trata De las diversidades De cuerpo De la mujer Que se estanca De pronto En un bachillerato O salimos De pronto De casa Y no sabemos Que hacer Y decimos A los 40 años Que hago No hice nada Se trata De eso De cumplir sueños Y decirle A todas las mujeres Que si Magalí pudo Todas podemos ¿Verdad? Y es muy bonito Nosotros sentirnos Representadas Porque muchas veces En la ropa Buscamos algo Que sea de acuerdo A nuestro cuerpo Y no lo conseguimos Porque las ropas Hoy en día Son 90 60 90 Pero ya hay marcas Que le están apostando Y concursos de belleza Que le están aportando A mujeres como usted Y como yo Esta mujer Con disciplina Y con seguridad Ha llegado a alcanzar Sus sueños Y no se ha dejado Acomplejar por su cuerpo Sino que ha sido Un ejemplo Para todas las mujeres Que no se sienten Seguras de sí misma Por su aspecto físico Soy líder social Tengo una fundación Donde las víctimas De la salud Por ejemplo El cáncer de mamá Que tenemos una campaña Muy bonita ahorita Soy mamá Tengo una hija de 19 Y una niña de 17 Soy empresaria Tengo mi marca De cosméticos Y ahorita ropa Que se llama Maga Y ella es para mujeres Acorpaditas también Y aparte de eso También atiendo Un Fruber Fruber la bendición Donde atiendo A todas las clases O sea A mí me encanta Interactuar con la gente Miremos hacia el futuro Siempre Sin decir que Nuestra mente Es la que nos limita Porque a veces Nos colocamos barrera Ay yo no salgo de acá Y decimos Pero todo es mental Todo es mental Porque cuando tú Vences esos miedos Se vuelve exitoso Y cada día Cuando usted abarca Un éxito Viene otro Y otro Y otro Y son triunfos Tras de triunfos Magali se seguirá preparando Para lo que será Su próximo desfile Donde representará Colombia en Costa Rica En el concurso Miss Plus I Colombia En donde espera Ser la ganadora Para seguir cosechando triunfos En esta nueva oportunidad Del modelaje Y divertidos Tiernos Creativos Y hasta espeluznantes Fueron los disfraces Vistos en Halloween 2022 En Barranca Bermeja ¿Cuál fue su favorito? Opina en las redes sociales De Enlace Televisión Con estas imágenes Despedimos la presente Emisión de Enlace Noticias Nos vemos a las 6 En punto de la tarde Recuerden Que esto es lo que usted Quiere ver Feliz tarde para todos Emisión de Enlace Noticias 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 Emisión de Enlace Noticias